Bienvenidos al Mejor Programa de Gastronomía Árabe e Internacional, Cocinando con la Faraona. Es buenísimo, hasta eso es fresco. Bienvenidos al Mejor Programa de Gastronomía Árabe e Internacional, Cocinando con la Faraona. Así le da un poco más calidad a la comida de los bailes, mientras está listo. Claro. ¿Qué pasó aquí? Yo no sé. Yo no sé quién es la Faraona. ¿Cómo se mete en mi programa? Bueno, no sé, mientras resolvemos eso, quiero presentarles a nuestra invitada especial de esta segunda media hora, Yamile Muchate. Ella es la Faraona. Bienvenida, mi amor. Gracias, gracias. Encantado de tener, Yamile, nuestra compañera de labores en ese afamado programa, que huele muy bien y desde lejos, como tiene que ver Cocinando con la Faraona. De verdad, un placer tenerte en diálogo, Yamile. Y, bueno, que nuestro público pueda conocer, no solamente lo que ella sabe, que son esas especialidades gastronómicas de la cocina árabe que tú preparas, pero también conocerte a ti como ser humano. Y sin duda, sin duda, y algo que no se le debería preguntar a una mujer, pero es obligado a hacer la pregunta. ¿Cuándo fue tu primera vez? Bueno, gracias por tu invitación. Para mí eres un honor estar aquí en tu programa. Mi primera vez depende de cocinar. Sí, me refería a cocinar, a cocinar. Bueno, de los siete años. A los siete años. Ayudaba a mi mamá a hacer una torta, a los siete años hacía pasta, sabía hacer, yo no sé si soy árabe o italiana, pero me encanta la pasta. ¿Te encanta la pasta? Sí. Y a los primeros, yo me acuerdo que a los siete años hice una torta y hacía pasta. Ahí empecé. Allí comenzaba. Y mi mamá, siempre en la cocina, cuando ella estaba preparando un pollo, de repente un pescado, mamá, ¿qué le pusiste? Y entonces yo anotaba a lo que ella hacía, pero ella sí me gustaba. Pero sí te daba libertad de que ensayaras o te decías, cuidado, ve acá, te orientaba. Mi mamá era de las personas para orillas, o sea, yo siento que fue arriesgada, porque ella me decía, ¿quieres hacer una torta? Ponte a hacerla. ¿Y qué hago? Bueno, los huevos, el azúcar y tal. Ella me dejaba, me dejaba en la cocina. Y cuando ella veía que yo lo hacía bien, como que me daba más libertad. Bueno, mamá, pica un pollo. ¿Picar un pollo? O sea, yo agarraba el pollo así como empiezo. ¿Por dónde? Un año y de siete años se puede cortar picando un pollo. Yo le dije yo, bueno, será por acá, y empecé y aprendí. Ella era arriesgada así, bueno, le agradezco mucho a ella porque sé lo que soy y gracias a mi mamá me enseñó. Y también tengo una sazón de mi abuela. Mi abuela era una tremenda chef. ¿La abuela materna o paterna? No conocí, mi abuela paterna no la conocí, era mi materna, mi abuela materna. Era una tremenda chef, de verdad, pero era de esas chefs que no le gustaban dar la receta a nadie. Tú le preguntabas, ¿y cómo lo hiciste? Y ella te daba la receta mala para que te quedara mal, para que ella sea la mejor. Y ella fue de las personas, porque yo me quedé viviendo un tiempo con ella, y yo le robé todos los secretos. Porque ella no sabía que ella tenía ahí un... Un tesoro. Un detectivo, un detectivo. Ah, le he hecho de esto, ya tú vas a ver. Y ella era dada a la cocina, tú eres... Árabe, siriana, bueno, hija de árabe, sí, venezolana. Siria. ¿Y sus recetas eran propias del pueblo sirio o era como internacional? Bueno, mi abuela era de un pueblo de Siria, o sea, era de un pueblo que se llama Tartus. O sea, era de esa... Era como de un pueblo. Y que cocinaba como que un poquito más sabrosa, un poquito más sazón. Y ella era de... Tenía muy buena sazón. Y yo una vez le hice una pregunta a mi abuelo. Abuelo, mi abuela no es muy bonita. Y mi abuelo era un hombre bellísimo. ¿Cómo te enamoraste de ella? Si tú eres muy bello, abuelo. Y él me dijo, cocina muy bueno. Bueno, y el amor entra por la boca, me consta. Ahora bien, Yamile, en tu caso, ¿alguna vez te imaginaste que de tu arte, de tu aprendizaje, de cocinar, ibas a hacer un oficio, una profesión, que también fuese una pasión? Bueno, te cuento. Toda mi vida desde que nací, yo creo que nací en una cocina, me gustaba. Naciste para eso. Para eso. Cada quien nacemos con un don, yo nací con ese don. Y yo pruebo, yo no pido recetas a nadie, yo no sé por qué. O sea, yo simplemente pruebo y llego y lo preparo en mi casa sin pedirte en mi vida. Al probar una salsa, por ejemplo, ya tú sabes, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y de repente, algo curioso que no puedo buscar el sabor y pregunto, ¿tiene tal cosa? Y sí, ah, eso es lo que me faltó. Y yo llego y lo preparo en mi casa. Entonces, yo siempre hablaba sola en mi casa. Mientras yo estaba cocinando, una niña, yo como que estuviera trabajando en una televisión. Yo hablaba, los huevos, el azúcar, tal cosa. ¿Vas a hacerte un programa, un programa virtual? Yo hacía un programa virtual. Y yo decía, Dios mío, pero, o sea, yo trataba de, cuando alguien llegaba, yo me quedaba callada. O sea, ¿será que soy loca, hablo sola? O sea, ¿será que eso es normal? Pero me encantaba hablar sola de lo que yo estaba preparando. Y yo también fui instructora de panadería y pastelería y daba clases, andaba cursos. O sea, que tiene una experiencia integral. Porque hay personas que se preparan muy bien, por decirlo, como dice mi abuelita, el salado, ¿no? Todos los colores salados. Pero cuando se habla de dulcería, pastelería, es otro mundo. Sí. Totalmente. En tu caso, tuviste entrenamiento para ambos. Sí, yo fui instructora de panadería y pastelería. Le doy a la comida árabe porque vengo de raíces árabes y porque nadie me puede engañar y porque lo sé preparar. Pero yo sé preparar comida italiana, todo tipo de comida. Me llama la atención toda la gastronomía, no solamente la comida árabe. Entonces, si me pongo a hacer un ceviche, lo hago bien. Si me pongo a hacer una paella, lo hago bien. Trato de buscar todas las alternativas, todo tipo de gastronomía. Sé preparar esta comida china y yo lo he hecho aquí en mi programa. O sea, me gusta todo tipo de comida. Le doy a la árabe y mi programa es árabe porque yo dije, bueno, no hay un programa árabe. Vamos a darle a la comida árabe. Pero te metes con lo que venga. Sí, con lo que venga. Ahora, Yamile Muchate, ¿naces en Venezuela o fuera de Venezuela? No, soy venezolana, soy de Monagas. Del estado Monagas. ¿De qué parte Monagas? De Maturín. De Maturín, muy bien, muy bien. De Maturín. Del mercado viejo. ¡Upa! Qué bueno, qué bueno. A ver, en el caso de lo que el venezolano conoce como comida árabe, es realmente auténtica. Ya me voy a explicar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de comida china y hablamos del arroz chino, resulta que yo tuve la oportunidad de ir a China en dos oportunidades y ese arroz chino, de acá eso no existe. Ese es un arroz occidentalizado, pero el arroz chino como tal no existe, porque es arroz blanco, además más acotudo. Ni siquiera el arroz aquí que no le queda sueltecito y tal, ¿no? Ahora bien, en el caso de la comida árabe que conocemos nosotros, ¿realmente sí se adapta bastante a lo que es la comida árabe, por lo menos en Siria? Sí, sí. Bueno, la comida árabe tiene una variedad. De repente, yo hablo de comida siriana, hablo de comida libanesa, que son casi iguales, pero cada quien tiene su... diferente. Por ejemplo, hay una comida que se llama quimpelevení. Nosotros los... Ya va, ya va, ya va, ya va, repítemelo despacito, despacito. ¿Cómo se llama? Quimpelevení. Es que da igualito, continúa. Y los libaneses la preparan una... es casi igual, pero hay otra que se llama shishbara. Es algo... Ahora sí que declaro. Sí. Pero son básicamente los mismos ingredientes. Sí, sí, por lo menos el quimpe crudo lo hacen los sirianos. Lo he probado. Y horneado también, y frito. Pero la comida ya tiene una variedad muy grande. Hay muchos platos que el venezolano no lo conoce fuerte. Yo no lo he hecho en el programa porque yo pienso que... ¿Fuerte en qué sentido? De sabor. El quimpe con yogur. Quimpe con yogur. Nosotros tomamos el yogur salado. Yogur salado. Tú dices, una bebida con yogur salado. Oye, verdad, es verdad que sí. A nosotros nos fascina. Pero tú le dices a un venezolano, quiere un yogur y cuando lo proban que tiene sal, te lo rechazan. Como el quimpe de la danilla. El quimpe de la danilla es quimpe con yogur. A mí me encanta. Pero tú le dices a un venezolano, quimpe con yogur. ¿Cómo es eso? Yo soy de la cultura del chaguarma, del... De lo comercial. Del tabaquito. De lo comercial. ¿Sabes? Se me está aguando la boca. Déjame sacar el pañuelo y seguimos hablando de cocina. Pero al regreso, de publicidad. Ya regresamos. Y continuamos con mucho más de diálogo y, por supuesto, nuestra invitada especial, Yamile Muchate. Ella es la faraona. Compañera nuestra acá, en esta pantalla chica de Oasis Televisión. Cocinando con la faraona, un programa que tiene muchísimos seguidores, muchos televidentes. Y, sobre todo, no solamente damas, aunque la mayoría son damas, pero ya el hombre también comienza a preguntarle, ¿y cómo se prepara esto? ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? Y, de verdad, que es un talento al que tenemos que explotar literalmente sus conocimientos. Así como ella, su abuelita, le robó las recetas, nosotros a ella también se las vamos a robar. Y se me agua la boca, nada más que yo... Comenzamos con los tabaquitos. Gilberto, Gilberto, dígale a nuestro público, cuando tú vienes a grabar, después de mi programa, ¿qué te pasa? Oye, sí, sí, de verdad. Quedo impregnado de esos olores, de esa sazón. Mira, impresionante, de verdad que... Uno hace así, ay, aquel árbol... Cocinó la faraona aquí. Cocinó la faraona, me dejó la huella que había probado. Oye, he probado el tabaquito de... Uva. De repollo. Ah, el de repollo y el de hoja de uva, ¿no? Sí, hay uno también de acelga. Ah, no he probado ese acelga. Muy bueno. No he probado. Bueno, el día que yo te invité a ti, me voy a hacer el de acelga para que lo pruebas. Por favor, claro. He probado el falafel, el chaguarma, he probado las... Te voy a decir lo que yo conozco como comida árabe. Ahora, he probado las cremas, la de garbanzo, la de berenjena... ¿No lo has probado? El fatouche, que es como tabule. ¿El tabule? Que viene con pan frito, el fatouche. El tabule lo he probado. Ajá, pero hay otra ensalada árabe que se llama fatouche, que viene con... Le ponen pimentón, tomate... No, no la he probado. Es muy buena, si ya no te la preparo. Claro que sí, claro que sí quiero, claro que quiero. Eso tiene el pan frito, le colocan el pan frito y lo derezan como el tabule. Detente allí un segundito, el pan árabe, a mí me encanta. Yo puedo, me lo como como galleta, me puedo ver televisión y el pan solo, el pan árabe, claro, con una cremita, pero uno solito se come su pedacito de pan y tal. ¿Qué tan difícil es preparar el pan árabe? No, es fácil porque el pan árabe no lleva levadura, el pan árabe es liviano, lleva su harina, lleva su toque de sal, un toque de azúcar así como para neutralizar el sabor. ¿Lleva huevo? No, no, no. Se deja reposar bastante tiempo, claro, nosotros por lo menos en la casa lo podemos preparar, sale tipo casero, ya en la calle ya tiene las máquinas más sofisticadas. Pero ese tipo casero también se desdobla, es decir, que uno agarra el pagi y lo puede partir en dos hojas, por decirlo. Sí, sí se puede, sí se puede. Lo dejas reposar, lo pasas por harina, lo extiendes un poco, entonces cuando él va a elevar, lo colocas en el horno o de repente una plancha, queda también muy bueno. Ok. Nos metemos con tu intimidad, ¿tienes hijos? Sí. Cuéntame. Tengo un niño especial que va a cumplir ahorita 14 años. Qué lindo, 14 años. Se llama Jorge Jesús, es mi vida. Es tu sol. Mi sol. Y tengo un hijo mayor de 25 años que se llama Fares, también es mi sogo, mi vida entera también. Excelente, excelente. Tengo mis dos hijos, sí. ¿Y les gusta la cocina? Bueno, mi especial, bueno porque es especial, pero sí es muy, por lo menos cuando yo lo llevo a la fábrica donde preparo las cremas árabes, nosotros le damos para probarla de garbanzo y yo le digo, te gusta, y la que no le gusta le dice, hace así la cara. O sea, es un catador, él sabe si le gusta o no le gusta. Sí, el catador de sabores, muy el catador de sabores, salió a mí. Es impresionante cuando yo le doy una crema que él pone una cara, ah no, a usted le falta algo, verifiquen y es de verdad porque le falta algo. O sea, el niño como que cuando le hace, cuando le hace, mmm, ya ya sé que está probado, está probado. Ahora bien. Mi hijo mayor, bueno, cuando yo le pido hazme un sandwich, ya está ahí. De repente, no sé por qué, sí le da la cocina, pero no es tanto. Pero yo te confieso algo, yo me pongo a hervir agua y se me queme el agua. Yo soy fatal en la cocina, pero copo de un bien, eso sí, me pueden poner a comer. Pero te ponen a fregar. O a fregar, a fregar, pero de verdad que cocinar me falta algo. Bueno, si no sabes cocinar, si yo fuera tu pareja, te pongo a fregar y a limpiar. Claro, en algo se colabora. Es igual, hay dos cosas que hago muy mal, que es cocinar y bailar, ve cómo me vendo, ¿no? Ay, verdad. Pero sí, bailo horrible y cocino peor, ¿sabe qué usted supone? Bueno, yo bailo buenísimo, pregúntale a mi público, pero canto malísimo. Ah, pues ve, una cosa compensa a la otra. Ahora, oye, en lo comercial, ¿ese talento tuyo lo has llevado a marca reconocida, a comercializar tus productos? Sí, como Delicateza es la Faraona. Delicateza es la Faraona, lo conseguimos en todos los centros de exquisites, supermercados. Supermercados, bolivones. ¿Y qué línea, qué línea especial? Bueno, nosotros tenemos la de garbanzo, la de berenjena. Las cremas. Las cremas y tengo una marca de marquesa. También tenemos los pastelitos y los tequeños, la Faraona. Pero esos pastelitos y tequeños, ¿son venezolanos o árabes? Son venezolanos. Son venezolanos. Bueno, con un toque chip árabe. Por supuesto, por supuesto. Sí, bueno, nosotros también estamos en todo Oriente. Yo vendo en Margarita, mis productos se ven en Margarita, en Monaga, en Anaco, en Cantabra, en El Tigre. Estoy en todo Oriente. Excelente, excelente. Y bueno, y pronto vamos a crecer un poquito más. Claro, claro. Estamos como que un poquito parados por el falta de escasez, o sea, por las cosas. Pero bueno, pronto vamos a... El tema país, pero bueno, eso va a ir cambiando. Pero pronto vamos a crecer más como empresa. ¿Hay esa misión de llegar a nivel nacional? Claro, claro, sí quiero. A nivel nacional hay mucho más. Claro, ¿y quién dijo miedo? A exportar también. Exportarlo. Calidad venezolana exportada en todo el mundo. ¿Te imaginas que llegue a Siria, tú crees? Uy, puede ser. Puede ser, puede pasar. Puede ser, puede ser. ¿Qué mensaje le darías a las chicas y chicos que nos estén observando, que tal vez tengan pasión por la cocina, pero hayan sido tímidos en darse la oportunidad, en ensayar como tal? Bueno, la cocina es un arte. Yo por lo menos entro a mi cocina y... A mí, bueno, porque me gusta, pero la cocina es un arte. Uno se pone a inventar y se le queda un buen plato. Siempre dedicándole amor. Siempre dedicándole, como se dice, el toque mágico de la persona. Y bueno, le digo a mi querido televidente un consejo, que tienen que proponerse una meta, un sueño. Y si vamos a proponerlo, vamos a lograrlo. Y de verdad, para hacer tempranito y luchar por el sueño, que sí lo van a lograr. No, sin duda, sin duda. Cada quien llega donde quiere llegar. Sin duda que sí. ¿Qué consejo le damos a los que ya son cocineros y cocineras, ante la escasez de algunos productos y otros porque son muy costosos? ¿Esa inventiva permite sustituir y complementar? Sí, sí, yo juego mucho en la cocina. Yo juego mucho, yo pongo inventario y digo, ¡ay, me quedo mejor que antes! Sí se puede, sí se puede. Y yo lo he hecho, he hecho muchas pruebas, pues, y me ha quedado muy bien. Lo que se consiga, lo hacemos y trato, ¡ay, si no consigo esto, qué alternativa le doy! Y le doy la vuelta y lo busco. ¿A qué hora pueden ver Cocinando con la Faraona? Bueno, de lunes a viernes, por Oasis Televisión, diez y media de la mañana, cinco y media de la tarde y once de la noche. Yo lo veo a las once de la noche, es el único que veo ahora que estoy... Te sientas a ver tu propio programa ahí, sabroso. Sí, yo a mi programa, ¡ay, qué hice esto, Dios mío! ¿Cómo pueden contactarte, cómo pueden hacerte consultas, o cómo pueden llamarte para comprar tus productos también? Bueno, Delicatece de la Faraona por Facebook, Yami de la Faraona por Instagram, y en Instagram tengo mi número de teléfono, me pueden contactar. Cualquiera receta, cualquiera sugerencia, estoy a la hora. ¿Cursos de cocina estás dando? En estos momentos, sí quiero, pero en estos momentos no puedo, porque tengo planes, en mi programa también se va a transmitir por Monaga Visión, por Monaga y por toda Oriente, entonces estoy luchando por ese sueño. ¡Excelente! ¡Mira, pero qué bueno! Estoy luchando por ese sueño que nos vean en toda Oriente y que se nos va a llegar más allá, más allá. ¡Qué lindo que piensan en todos! ¡Y más allá! ¡Verdad que sí! Quiero que la Faraona llegue muy lejos, en nombre de la Faraona y muy lejos. Entonces, bueno, por el momento no tengo planes de curso, pero más adelante sí. ¡Excelente! Bueno, estamos ya en los 30 segundos finales. A veces, el pesimismo arropa al pueblo, a la gente, al vecino, a la vecina, al cocinero o la cocinera. ¿Qué mensaje de aliento le darías a la gente? No, pesimismo nada. Tiene que ser, sí puedo, yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. O sea, para mí no existe no, para mí existe sí. Y yo siempre, siempre he sido partidaria, no soy negativa. Mira, no hay solución, sí hay, para mí siempre hay solución. La única solución es la que no se puede la muerte, pero para mí todo tiene solución. Y bueno, para mí todos los días temprano sí puedo, lo puedo lograr, sí. Yo, gracias a Dios, mil veces digo, no me voy a enfermar nunca y no me enfermaré y lucho, estoy bien, me duele la cabeza, no, a mí no me duele nada, yo estoy bien. Actitud positiva. Claro, primero muerte que bañar en sangre. Así se habla. Camila Muchate, gracias por habernos acompañado, mi amor, mi faraona linda y hermosa, compañera de labores de Oasis Televisión, te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, gracias. Y vas a llegar muy lejos y tus éxitos serán los nuestros también. Claro que sí, claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme a tu programa. No, para mí es un honor, pero me voy con la boca aguada. Pendiente, quiero probar algo de eso, ¿eh? Claro que sí. Vamos a invitarlo a él, vamos a retarlo a cocinar. Como dice que no sabe cocinar, vamos a retar. Te voy a poner a picar cebolla, ¿te parece? Me quieres ver llorando, ¿quieres ver un hombre llorando? Pues lo vas a hacer, con gusto, sé con tu invitación. Tiene que pasar a prueba. Claro que sí, yo. Gracias, Yamile Muchate, por habernos acompañado a la faraona. A ustedes, amigas, amigos, gracias por la fiel sintonía que siempre nos dispensan, invitándoles a continuar disfrutando de la excelente programación que Oasis Televisión tiene preparada para ustedes. Soy Gilberto Román y gracias por preferir. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!